¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos a vuestra casa NBA y hoy bienvenidos a la casa de los años 2000. ¡Jose! ¡Qué bonito, eh! El mejor quinteto de los 2000, tío, es un vídeo fantástico. Vamos a hacer el BIM primero, que para una vez que lo hacemos bien ya para adelante, una, dos y tres BIM y vamos a ver un vídeo muy fresco que os va a gustar mucho seguro. Hoy tenemos un vídeo muy fresco. El otro día hicimos el mejor quinteto de los años 90, que os vamos a dejar por aquí arriba, por si os apetece verlo, si no lo habéis visto ya. Y hoy vamos con el de los 2000, que es bastante chungo. Yo creo que tiene bastante más polémica que el vídeo del otro día. Y queremos que, como siempre, pongáis luego en los comentarios quiénes son los jugadores que jugarían este quinteto mágico y celestial de los años 2000. Lo estás haciendo muy bien, José. Te ha faltado decirle a la gente que, por favor, si pueden, si son tan amables, se suscriban, que nos ayudaba mucho antes de la cuarentena y ahora nos ayuda un poquito más, todavía, si cabe. Somos 140.000 aquí donde nos ves, ¿eh? Sí, sí, que se dice pronto. Big community, ¿eh? Big community. Yo no sé si sé contar hasta 140.000, José. Tendría problemas, seguro. Yo segurísimo que no sé contar. Escucha, el vídeo de hoy es difícil, ¿eh? El vídeo de hoy, big polémica, ¿eh? Big polémica tengo chuleta, José, y todo. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Empezamos con el sumario, igual que hicimos en el otro vídeo, viendo los campeones y los MVPs. Los Lakers, cuatro anillos en los años 2000. Los Spurs, tres. Ojo con esto. Los Pistons, uno. Los Heat, otro. Y los Celtics, otro. Y en los MVPs está bastante repartido. Hay dos jugadores, tres jugadores, que llegaron a hacer double title en el MVP. Duncan, Nash y Lebron. Double Watt. Y también Daniel Iverson, Garnett, Nowitzki y Kobe Bryant. Que yo, a día de hoy, sigo sorprendido con que el señor Kobe Bryant solo tenga un MVP en su carrera. Es muy loco esto, ¿eh? Hombre, es una de las cosas, si piensas en jugadores históricos de la NBA, ese solo un MVP de Kobe Bryant... Siempre va a ser una de las cosas que te resuenan ahí en la cabeza. Y yo quería decir una cosa, José, antes de empezar con nuestro maravilloso quinteto. Dile lo que tú quieras. Lo que tú quieras, tío. Que es que el otro día hablábamos del quinteto de los 90 como la década que nunca vimos, ¿no? Los jugadores del quinteto de la década que nunca vimos. Sí, sí. Y yo quería decir, antes de empezar este vídeo, que los 2000, claro, los 2000, sin embargo, son mi primer amor en NBA. Lo que sí viste, ¿no? Claro, la década que sí vi y, por lo tanto, con la que me enamoré de esta fantástica liga. Vale, vale. Vamos a empezar con el puesto de uno. El mejor base de los 2000 para nosotros es Allen Iverson. Y con esto viene ya la polémica cogida de la mano. Diez temporadas, jugó todas las temporadas que se podían jugar. Y fue diez veces All-Star, cinco veces All-NBA, tres veces Scoring Champ, puntos como un chorro de basura. Tres veces Steel Champ, MVP de la NBA en 2001, finales de la NBA en 2001, Big Year ese para Iverson. Y 27,4 puntos de media, el tercero de la década, solo por detrás de Kobe y LeBron. Un fenómeno de los buenos. Mi jugador favorito, como ya sabéis, y seguro que el favorito de muchos de vosotros. Y por eso lo hemos metido aquí. O sea, esto es un tema casi de opinión. Bueno, hay otro candidato que habrá muchos de vosotros que lo querréis poner también. Sí, seguro que hay mucha gente ahora mismo llevándose las manos en la cabeza. Pero ¿dónde está Steve Nash? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Dónde está el canadiense? Dos veces MVP. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues es cuestión de gustos, chicos. Ayer nos partimos la cabeza intentando decidirnos por uno o por otro. Pero la verdad es que llegamos a la conclusión de que de verdad es cuestión de gustos. Las décadas son prácticamente idénticas. Quiero decir, Iverson empieza mucho mejor. Empieza con un buque y luego se viene abajo en la parte final de la década. Nash es más regular. Nash tiene un MVP más que Iverson. Pero Iverson juega unas finales. En fin. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Para gustos, colores. Y nosotros nos quedamos con AI. ¡Qué bonito! Kobe Bryant es nuestro escolta indiscutible. Aquí no hay polémica. Si hablábamos de Jordan como puesto seguro en los 90, aquí es Kobe Bryant, que estuvo las 10 temporadas. Fue las 10 veces All-Star, 10 veces All-NBA, 9 veces de ellas en el mejor equipo de la NBA, 9 veces All-Defensive, que de esto igual se habla poco, pero hay que empezar a hablar, 7 veces First-Team Defensive, cuidado con esto, 2 veces Scoring Champ, MVP de la NBA en 2008, 4 veces campeón de la NBA y 2 veces MVP de las finales. 21.550 puntos totales en la década. Esto es para volverse loco. No, te voy a decir para qué es esto. Esto es para mear y no echar gotas. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hay que decir que si antes había mucha polémica en el Iverson Nash, que es completamente entendible y ya os decimos que es cuestión de gustos, aquí no puede haber ninguna. Es decir, si los 90 decíamos que eran la era de Jordan, esto es la era de Kobe. Aquí no hay ninguna duda. Es verdad que está Dwayne Wade por ahí, con esas finales de 2006 jordanescas, completamente jordanescas, pero como década, los cuatro anillos, el MVP, todo lo que hizo Kobe a nivel de anotación, etcétera, es la década de Kobe y Kobe tiene que estar seguro. Para adelante con Kobe. El alero es LeBron James. Ojo, siete temporadas, jugó solo, porque ya sabéis que no llegó a la NBA hasta el año 2004. Más polémica, José. Más polémica. Seis veces All-Star, seis veces All-NBA en siete temporadas, para morirse también. Dos veces All-Defensive, rookie del año, por supuesto, nada más llegar a la liga. Scoring Champ en 2008, dos veces MVP de la NBA en 2009 y 2010, finales de la NBA en 2007 y 27,8 puntos de media, el segundo de la década solo por detrás de Kobe Bryant. Este señor no ha jugado tantos años en la década, como veis, como por ejemplo Kobe Bryant o como Allen Iverson, pero este tío llegó a la liga y nada más llegar, nada más aterrizar, poner sus pies en la superficie de la competición, ya dejó una estela de talento, competición y buen hacer. Creía que ibas a hacer, por un momento he pensado que ibas a hacer un simil con el primer paso del hombre en la luna o algo así, ¿sabes? No, eso me parece una mierda. Bueno, lo que tú quieras. LeBron, evidentemente, menos temporadas, como dice José. ¿Hay otros nombres? Sí, hay otros nombres. Podríamos hablar de Paul Pierce, podríamos hablar de Tracy McGrady. Si hablamos de LeBron, podríamos hablar, aunque un paso por detrás, de Carmelo Anthony. Podríamos hablar de Vince Carter. Hay muchísimos otros nombres en la posición de Alero, pero aquí quizás es una cuestión de impacto. El impacto de LeBron cuando llega a la liga, desde su llegada en el Real de 2003, es bestial. Y ya en sus primeros años en la liga es dos veces MVP, ha llegado a unas finales, etc. A nivel anotación es una bestia imparable ya de la élite más absoluta. Y creemos que por impacto el puesto es de LeBron. Por supuesto, en el puesto número 4 tenemos a Tim Duncan de Ala Pivot. Diez temporadas estuvo este señor y mucho cuidado porque esto es también para mear y no echar gota. Diez veces All-Star, diez veces All-NBA y diez veces All-Defensive. Claro que sí. O sea, no sé qué. Lo que tú quieras, Timmy. Dos veces MVP de la NBA, back to back, double title consecutive. Tres veces campeón de la NBA y dos veces MVP de las finales. Lidera los 2000 tanto en rebotes como en tapones. Este señor que era tan discretito, como todos sabéis, fuera de las canchas, dentro se dedicaba a pisar cabezas sin ningún tipo de... ¿cómo se dice esto? ¿De consideración? De consideración. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Aquí hay que decir que yo creo que no hay polémica. Es decir, bueno, para mí Duncan y creo que para mucha gente es el mejor 4 de la historia. Con lo cual yo creo que no hay polémica alguna con que este puesto tiene que ser de Duncan. Pero hay que decir que es la mejor posición con diferencia de la década. Porque en esta posición está Duncan, pero está Kevin Garnett. Cuidado. Tiene un MVP y un anillo. En esta década, dos finales de la NBA, más todo lo que hizo con Minnesota, etc. Está Novitski, el mejor europeo de la historia de la NBA, con su MVP, con sus finales y segundo máximo anotador de la década, solo por tres de Kobe. Y está además el nuestro, el tapado Gasol. Por supuesto. Que son tres finales de la NBA y dos anillos. Evidentemente, pues a lo mejor se le puede poner un paso por detrás de Duncan, un paso detrás de Garnett o de Novitski, pero está ahí. Son cuatro jugadores, leyendas absolutas de la NBA, en la posición de cuatro en la misma década haciendo barbaridades. Qué maravilla. Es una maravilla. Y terminamos con el señor Shaquille O'Neal, que le ponemos en el puesto de pivot. Diez temporadas, jugó en los 2000, fue siete veces All-Star, siete veces All-NBA. Dos veces All-Defensive. Tres veces campeón de la NBA. Esto es sobre todo lo importante. Ganó en 2001, en 2002 y en 2006. Y venía de ganar un anillo, como dijimos en el otro vídeo, en el año 2000 también. Dos veces MVP de las finales. Y esto es importante. Los 90 de SAC son mejores a nivel individual, pero en los 2000 llegan tres de sus cuatro anillos. Este señor, ahí es cuando empieza a ganar anillos sobre todo. Es MVP de las finales un par de veces. Entonces, hemos considerado que tendría que estar aquí a pesar, como decimos, de que en los años 90 él estaba mejor a nivel individual. Lo que pasa es que ahí, ya visteis, estaba el señor Olai Uwon. Y era muy complicada esa posición. Pero dominó en las dos décadas y eso tiene muchísimo mérito también. Sí, aquí nos han hecho decantarnos sus primeros años, que son los primeros años que nosotros vemos en NBA también. Y esos anillos de los Lakers. Shaquille de esa época es uno de los buques más grandes de la historia de los buques, José. Entonces, claro, pues le hemos dado el puesto. Aquí, otra posibilidad que se podría barajar y que nosotros hemos hablado también, aunque al final no hemos hecho, es poner a 2-4. Es decir, podríamos poner a Garnett en el puesto de O'Neill y jugar con Duncan y Garnett con 2-4 o a Novisky. Es una posibilidad, pero si hay que meter a un 5 puro, hay que meter a Shaquille, aunque, como decía José, su mejor década fueran los 90. Pero aquí llegaron los anillos y sobre todo esos primeros de los Lakers con un buque con patas. Una cosa interesante es que este señor dominó en las dos décadas y estábamos pensando el otro día qué jugadores podrían estar en dos vídeos, en dos décadas diferentes. Y uno que va a estar seguro es el señor LeBron James, porque si está en esta, imaginaos en la de 2010-2020, dónde va a estar posicionado ese señor también. Muchísimo mérito lo de LeBron. Otros grandes nombres, que sabéis que siempre terminamos así el vídeo, pues vamos a ver, Novisky, los ha dicho ya Sergio Muchos, Garnett. Big lista, eh, big lista. Eso sí, Steve Nash, Pau Gasol, Paul Pierce, Vince Carter, Dwayne Wade, Ray Allen, Tracy McGrady, Sean Merion, Jason Kidd, Jermaine O'Neal, Rasid Wallace, Richard Hamilton, Chonsi Villaps. Me encanta esta NBA, Sergio. Tengo unos recuerdos. Bueno y claro, es que es tu primer amor, José, es tu primer amor. La NBA que sí vi, eh. Carmelo, Howard, Yao Min, eh, Big Chinese Guy, Chris Webber, Tony Parker, Stojakovic, Gilberta Arenas, Stefan Marbury, vaya jugón, Joe Johnson, Amar Studemeyer y Baron Davis. Estos son otros nombres interesantes y la verdad es que lo que dice Sergio tiene razón, eh. Esta es la NBA con la que crecimos nosotros. Imaginamos que muchos de vosotros también y nos hacía ilusión hacer este vídeo porque la verdad es que es divertido y mola mucho recordar a tanto buque, eh. Lees los nombres, tío, y es gente retirada ya, pero para nosotros es, lo que te digo, es nuestra primera NBA. Yo, vamos, Stojakovic, McGrady, o sea, es que esto es, vamos, los primeros años que nosotros veíamos en NBA y la verdad es que te trae muchos recuerdos. Es increíble la lista esa, eh. Hubo muchísimo buque suelto en los 2000, José. Es muy bonito. Aquí se va a quedar este vídeo, esperamos que estéis teniendo un bonito sábado, que tengáis un bonito domingo y que vaya todo estupendo en vuestros domicilios. Nosotros volveremos mañana con otro vídeo fresco y nada, que paséis una jornada estupenda. Pero espera un poco, José, o sea, quiero decir, un poco más de énfasis, ¿no?, en el vídeo de mañana, que es el BIM Challenge, tío. Ah, sí, sí. Mañana vamos a reaccionar a los mejores BIM Challenge. O sea, esto vais a flipar, está estupendo. No sabemos todavía muy bien cómo lo vamos a hacer, porque a nivel de edición, cuidado. Cuidado. Sí, sí. Cuidado. Pero bueno, el departamento creativo de drafteados inventará algo. Ya sabéis. Y no os lo perdáis porque merecerá la pena. Un besito. Chao.